Hola, qué tal y muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este flash informativo a través de Noticias La Luz Paraucana, nuestra nueva página en Facebook. Hoy es 23 de mayo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias del día de hoy, durante el fin de semana, el Ejército Nacional destruyó un artefacto explosivo mediante carga controlada. Este explosivo estaba cerca a una escuela en el área rural del municipio de Araujita, donde allí estudian 80 niños. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, instaló un artefacto explosivo improvisionado de alto poder muy cerca de una escuela rural y viviendas en el área rural del municipio de Araujita. El artefacto explosivo improvisionado, que se encontraba oculto en la base de un árbol cerca de la vía, que conduce a la escuela rural Brisas del Palmar, donde allí estudian más de 80 niños. En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional logran la ubicación y destrucción de un poderoso artefacto explosivo improvisado, que se encontraba oculto en la base de un árbol cerca a la vía que conduce a la escuela rural de Brisas del Palmar, donde estudian más de 80 niños y a muchas viviendas cercanas en la vereda Rosablanca del municipio de Arauquita, Arauca. Ante esta alerta, el SD Delta del Ejército Nacional Antiexplosivos logra la ubicación y destrucción de manera controlada. Este explosivo instalado por bandidos del ELN contaba con un sistema de activación por cablemando, el cual tendría un alcance de destrucción de más de 50 metros a la redonda que hubiera sido activado. Al parecer, la guerrilla del ELN pretendía atacar a las tropas del Ejército Nacional que están realizando una contundente ofensiva contra los grupos armados organizados en el departamento de Arauca y afectar sin misericordia a la población civil que inocentemente pasa por este lugar. Con estas acciones, el ELN pretendía atacar a las tropas del Ejército Nacional que están realizando operaciones ofensivas contundentes contra los grupos armados organizados en el departamento de Arauca y de esta manera también querían afectar de manera in misericordia a la población civil inocente que pasa por este lugar. En lo que va recorrido de este año, las tropas del Ejército Nacional han logrado ubicar y desactivar más de 54 artefactos explosivos improvisados que colocan de manera indiscriminada los grupos armados organizados en el departamento de Arauca. Rechazamos el uso indiscriminado de estos artefactos explosivos contra la población civil y contra las tropas. Estas mortales y cobardes trampas atentan contra los derechos humanos y el derecho humanitario internacional. En lo que va corrido del año, el Ejército Nacional en el departamento de Arauca han podido destruir controladamente 54 artefactos explosivos improvisionados instalados sin ningún control por los integrantes de los grupos terroristas al margen de la ley.